El gallo maldito, un gallo salido del infierno, historia ocurrida en México, escrita por Joshua Harvey. Hoy les contaré la historia que siempre relataba mi abuelo, este la contaba cada que nos reuníamos en familia para escuchar historias de terror, los hechos le habrían pasado a un amigo suyo en su juventud, cada que mi abuelo nos volvía a contar esos sucesos él juraba que todo era verídico. Era fin de semana, estaba listo para la pelea de ese día, todos mis amigos se habían ganado sus encuentros, sus gallos victoriosos y mis compañeros llenos de dinero en los bolsillos por sus ganancias. —Órale Juan, te toca. —Espero que ahora sí ganes, compadre, me dijo mientras me daba unas palmadas en la espalda. —Eso haré. Para eso vengo, compadre. Vengo a ganar, no a perder el tiempo. Respondí con un tono enojado. Él me mira con algo de incomodidad por mi postura, pero después ablanda las cosas riéndose al aire. —Te creo, Juan, te creo. Pero lo que sí te digo, es que tienes muy mala racha. Nueve pelés perdidas al hilo no le pasa a cualquiera, ¿verdad? Pregunta en tono burlesco. Solo lo miré, me fui de su plática lleno de fastidio por sus palabras. Cuando llegó al ruedo, las monedas estaban en el aire. Las apuestas eran claras. No era el favorito ni por asomo. Tenía que demostrar que no era el salado del pueblo. Era hora. Los dos gallos se vieron de frente y empezaron la pelea. Pero para desfortuna mía, mi animal no duró ni un minuto, pues éste ya se en el suelo derrotado. Traté de reanimarlo soplándole aire al pico, pero éste nada que respondía. Otra derrota a mi cuenta, pero éste era particularmente humillante, ya que era mi descalabro número 10. No quise exponerme más. Dejé de competir esa noche y mejor puse en marcha la camioneta con rumbo hacia mi casa. Al llegar mi mujer me estaba esperando. Entré solo para recibirme con la pregunta de siempre. ¿Ganaste viejo? Pregunta. No mujer, perdí nuevamente. No quiero que empieces con los reclamos. Solo volví a tener mala suerte. Respondo tajantemente. Ella se acerca a mí y me bofete a la cara. Me mira con enfado mientras me sujete el brazo. No, Juan. Esto ya no es mala suerte, admítelo. Tienes que dejar los gallos. Míranos, estamos en la pobreza. Y aún así quieres seguir apostando por ellos. ¿No ves que no tenemos ni para comer? Espero sea la última vez que andas con estas cosas. Me dice tajantemente. Sí, María. Yo, a partir de mañana, venderé los pocos animales que me quedan. Después de ello, voy derecho a la cama. Me acuesto y pretendo quedarme dormido. Pero para esto, siento un escobazo por la espalda. Es María quien aún sigue muy enojada. Hoy dormirás en el piso de la cocina. Suficiente tengo con escuchar todas tus tonterías. Quiero descansar al menos una noche de ti. Todo el desprecio hacia mí por una simple pelea de gallos, pensaba. Mi ego ya en el suelo estaba y no permitiría que lo siguiera pisoteando. No necesito que alguien como tú me esté diciendo qué hacer. Me voy. Le dije mientras agarraba una de mis cobijas. Salí de la casa y azote la puerta. Lo primero que pensé hacer fue dormir adentro de la camioneta. Pero al revisar en el bolsillo, no logré encontrar las llaves. Llaves que solo unos instantes después recuerdo haberlas dejado adentro de la casa. Trato de volver a entrar. Pero la puerta ya estaba con seguro. María me había dejado afuera y a mi suerte. Esa mujer es testaruda. A veces me pregunto por qué me habré juntado con ella, teniendo tan mal carácter. Quizás esté empezando a odiarla. Solo me quedaba una opción. Quedarme a dormir en el gallinero. Ahí es donde estaban todos mis demás gallos enjaulados. No había de otra. Entro al gallinero. Acomodo la cobija a un costado de los animales y trato de conciliar el sueño. Ya se ha tirado en el suelo como un perro. Mientras estaba navegando entre el limbo de mis sueños. Estaban apareciendo recuerdos míos de varios de mis recientes fracasos. Uno tras otro. Entonces ahí fue cuando vi una mano. Aquella extremidad me estaba tendiendo su palma en señal de ayuda. Pero tenía mucho miedo de aceptarla. Pues el aspecto de aquella mano era de color oscuro. Y esta tenía unas uñas gigantescas y afiladas. En mi desesperación solo la acepté y estreché mi mano con esa cosa. Sin el valor de mirarla de frente. Ahí fue cuando desperté. Lo primero que pude notar fue que todas las jaulas estaban tiradas en el suelo. Estas se encontraban sin ningún animal adentro. Rápidamente me levanté del suelo y desenfundé la pistola. Pensando que algún ladrón podría haber entrado a robárselos. Miré detenidamente a mi alrededor para encontrar alguna pista y esta no se hizo esperar. Un charco de líquido rojo a lo lejos se apreciaba. Rápido fui a verificar y lo que encontré fue una carnicería sin igual. Restos de animales despedazados por doquier bañados en líquido rojo con plumas. Mis únicos gallos se habían ido. El último capital que tenía se fumó. ¿Cómo fue posible esto? ¿Algún animal posiblemente cometió tal atrocidad? No un animal no pudo haber hecho esto. En dado caso de que así fuera. Porque aún siguen todos los cuerpos de los gallos apilados en un solo lugar. Tampoco tenía ningún enemigo ni enemistad con nadie. Entonces, ¿quién pudo haber causado todo esto? Sin tiempo para que pudiese procesar todo, abro la puerta del gallinero para salir y contárselo a María. Entonces el canto de un gallo retumba mis espaldas. Miro a lo lejos un gallo de color negro en su totalidad, parado justo encima de la montaña de cuerpos de aquellos pobres animales. Me llené de asombro al verlo. Trato de acercarme un poco para apreciarlo, y la reacción del animal es rara, pues este no se inmuta ni espanta al dar pasos hacia él. Cuando lo tuve justo enfrente, pude notar algo muy raro en él. Este me sigue con su mirada y su mirada tiene algo. Es como si este estuviera consciente de todo lo que estaba pasando. Rápido me apresuro por una jaula y lo capturo sin ninguna dificultad, pues este animal es muy dócil. No tengo idea de lo que había pasado, pero quizás el descubrimiento de este animal sea una señal divina para un nuevo comienzo. Llego con María y le cuento todo lo ocurrido. Esta piensa que tal vez sea un castigo por toda la pereza que he mostrado estos últimos años, pero trato de compartirle mi idea que esto es un regalo del cielo, o es ese animal adentro de la jaula es diferente a cualquier otro. Le dije que tenía un gran presentimiento de esto y que debía de apoyarme. Ella solo se limitó a decir que estaba loco y me dio la espalda al instante. Estaba claro que ella no me apoyaría, pero yo estaba seguro que esta sería mi oportunidad de oro, de volver a brillar nuevamente. Esa misma noche fui nuevamente a las peleas de gallos. Al entrar la gente se me quedaba mirando. Posiblemente estaban burlándose de mí a lo lejos, pero al menos sentía el coraje de volver a este lugar con la frente en alto. La noche pasaba de lo más tranquila hasta que era la hora de mi encuentro. Mientras me aproximaba al rondo aquel sujeto de la otra noche, se me acercó para decirme unas palabras. Juanito, Juanito, ¿cuándo vas a entender que no puedes ganar ni aunque te traigas un gallo de color rosa? Mención en tono burlesco. La gente alrededor empieza a carcajearse por aquel chiste de mal gusto. Mis hombros se encogen un poco, pero no por ello iba a echarme para atrás. Ya posicionado, suelto mi animal para comenzar la pelea. Este comienza siendo aporreado, pero mientras pasan los segundos vuelve a tomar el control, y con una de sus navajas termina el encuentro. Esto fue muy súbito, pues nadie esperaba que ganase. La gente se queda murmurando, pues al parecer las había arruinado sus apuestas. Me inunda una felicidad indescriptible. Recojo mi paga mientras todos me siguen con la mirada. Vuelvo a enjaular el gallo y veo que este está en mal estado. Paso entre la gente, pero sin previo aviso alguien se desploma entre la multitud. Era aquel hombre que tanto me criticaba. Este se desploma al suelo. Todo mundo se acercó a ver lo que estaba ocurriendo incluyéndome. Al ver el rostro del hombre se podía apreciar que este estaba escupiendo espuma por la boca, y que se estaba poniendo rígido, como si estuviera convulsionando. Llamaron a los médicos, pero al llegar al lugar lamentablemente, se reportó que el hombre había fallecido. Inmediatamente después de este incidente se canceló todo el evento. Cada quien se fue a su casa. Mientras iba manejando, iba muy pensativo por lo suscitado. Cuando llegué a la casa, mi mujer me estaba esperando nuevamente en la puerta. Esta ya estaba lista para reprocharme. María iba a empezar a gritonearme, pero anticipé sus palabras y le dije que había ganado. Ella no dijo nada. Solo me hizo pasar y la noche fue más calmada. Lleva al gallo donde estaban las demás jaulas. Este parecía estar agonizando. Posiblemente sea su final. Después de ver sus heridas, no creo que se recupere, me dije. Y así con un triunfante combate me fui a dormir. Al menos esa noche había vuelto con algo en mis bolsillos, aunque tenía que volver a invertir ese dinero en gallos, ya que los necesitaría para la próxima pelea. Al día siguiente desperté por los rayos del sol en mi cara. Entré a la cocina y veo a mi mujer preparando el desayuno. No quise interrumpirla. Solo la besé en la mejilla y me fui a ver al animal para enterrarlo. Me dirijo al gallinero y cuando abro la puerta, veo a aquella ave parada como si nada. Estaba en perfecto estado y sin ningún rasguño. Me acerco para examinarlo mejor y me pude dar cuenta que ni siquiera estaba desplumado o tuviese alguna cicatriz por lo de la noche anterior. El gallo empieza a cantar fuerte. Por lo cercano que estaba caigo al suelo por la sorpresa. Me levanto e inmediatamente salgo del lugar. Se sentía algo muy extraño allá adentro, como si algo me estuviese observando. Quizás todo fue un sueño, quizás nunca tuve esa pelea. Me repetí a mí mismo. Entré nuevamente a la cocina y veo a María acomodando la despensa en su lugar. Mujer, ¿con qué compraste todas esas cosas? Pregunto, pues ¿con qué más Juan? Con el dinero que ganaste anoche. Entonces todo fue real. Pero, ¿cómo es que este animal se recupera de esas heridas de muerte? Por el bien de mi salud mental trato de ignorar todo lo que vi. Mientras desayunábamos, le platico a María el incidente de la noche anterior y el fallecimiento que ocurrió. Ella sorprendida de escuchar mis palabras. Entonces quise decirle sobre lo del gallo. Pero mejor decidí callar por miedo a que me tachara de loco. Los días pasaron y cuando por fin se volvió a renudar la actividad de las peleas. Estaba presente a primera hora del día. La gente nuevamente empezaba a tratarme como antes aquella mala racha. Me sentía confiado y pleno. A todos se les hacía muy raro que solo participara con un único gallo. Pero yo lo veía como una cabala de buena suerte. La pelea comenzó y esta se extendió mucho hasta que finalmente volvía a salir victorioso. Todos estaban asombrados al igual que yo. Nuevamente volví a recoger mi premio. Y al regresar por mi animal, este estaba en muy mal estado. Regresé acá y nuevamente puse el animal en el gallinero. Este ya estaba inerte y sin ningún movimiento. Había muerto. Me dije a mí mismo que lo enterraría el día siguiente, ya que estaba muy cansado esa noche. Volví con mi mujer y esta al escuchar de mi nueva victoria se alegró tanto que brinco a mis brazos. Ese día estuvimos juntos nuevamente como pareja. Después de tanto tiempo la vida volvía a sonreírme. Al despertar lo primero que hice fue dirigirme directamente al gallinero. La curiosidad me mataba. No sabía qué esperar ver. Y eso me agitaba cada vez más hasta que abrí la puerta del sitio. Lo que encontré fue nuevamente aquella ave sin ninguna herida. No lo podía creer. Lo veo y no lo creo. Saco el animal de la jaula y hasta tengo la confianza de cargarlo. Y este estaba en perfecto estado. Nuevamente lo regreso a la jaula y me detengo un momento a procesarlo todo. Esto es un milagro. Debo de contárselo a María. Me digo a mí mismo. En eso escucho una voz detrás de mí. No creo que sea buena idea contárselo a ella, mi querido amigo. Comenta aquella voz. Rápidamente volteo, pero no logro apreciar a nadie. Desarmado siento miedo, pero me mantengo firme. Aunque es imposible que alguien esté acompañándome en el sitio, ya que el gallinero es lo suficientemente chico para no dejar ningún espacio para que alguien se oculte. Miro a mi alrededor, pero el gallo y yo somos los únicos adentro del gallinero. ¿Acaso me estoy volviendo loco? ¿O estoy alucinando? Salgo del sitio lentamente y a lo lejos veo a mi mujer que va regresando del pueblo. Está con cara de preocupación viene hacia mí. ¿Qué pasa María? ¿Ha ocurrido algo? Pregunto. Juan, acaba de ocurrir una tragedia. El cura del pueblo acaba de fallecer. Este fue encontrado en el suelo. Al parecer murió de un infarto fulminante. Me dicen mientras se ve algo inquieta. ¿Cómo pudo ser eso posible si el cura no rebasaba ni los 40 años? No te alteres mujer. Quizás falló su corazón. Después de tranquilizar a María, ésta entra a la casa. Creo que sé lo que está pasando. Me siento temeroso, pero no por ello pienso retroceder. Agarro un machete y me dirijo al gallinero nuevamente. Me acerco a aquel endemoniado animal y empiezo a gritarle. No sé qué está pasando, pero lo que sí tengo bien en claro es que tú estás mal. Tú no debes existir. Eres un demonio, quizá un ahual que vino para atormentarnos, no es así. Si es así, déjanos en paz. No queremos nada de ti. Le reclamo al animal mientras tartamudeo en algunas palabras. Me siento tan tonto por hablarle a un animal. Quizás sí me esté volviendo loco. Amenazo el gallo con el machete. Pero éste ni siquiera se inmuta. Incluso pareciera que me ignora. Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo la cabeza. Creo que debo descansar un poco. Me digo a mí mismo. Entonces al momento de dar la espalda se escucha una voz de un hombre. Este en un tono siempre burlesco y sarcástico. Así es, Juan. Ve a descansar un poco. La piel se me eriza por completo. Giro lentamente y lo miro. Pero éste solo canta como un simple gallo. ¿Qué es lo que quieres, maldito gallo? Solo el silencio resuena. Vuelvo a voltearme y nuevamente se escucha aquella voz. Una vida por otra vida. ¿No crees que es justo mi perturbado amigo? Ya aprendiéndome la mecánica para comunicarme con él respondo a su pregunta sin voltear. Solo limitándome a darle la espalda. Yo no pedí esto. No quiero volver a verte. Se acabó cualquier cosa que tenga que ver contigo. Respondo tajantemente. De pronto se escuchan pasos hacia mí. Un frío rápidamente se apodera del sitio y siento el pasar de un par de manos sobre mi cuerpo. Esa cosa está detrás de mí. Una vida por otra. Solo una vez más y te dejaré en paz tienes mi palabra. Además tu esposa estará feliz de ver tanto dinero. De pronto mi respiración empieza a acelerarse. Tomo balón y giro rápidamente. Pero no puedo ver nada más que aquel demoníaco gallo parado enfrente mío sin hacer ningún movimiento. Regreso con mi esposa. María me ve y me pregunta por qué estoy tan pálido. Yo solo me limito a decir que todo está bien. Todo estará bien, mujer. Por fin llegó la noche. Con un miedo indescriptible tomo la jaula de esa cosa y me dirijo a las peleas. Todo mundo estaba expensas de lo que ocurriría. Pedí ser el primero en el ruedo. Rápidamente la contienda comenzó y mi gallo nuevamente tuvo algunas dificultades. El ambiente se puso tenso. Pues por algún momento pensé que iba a perder. Y ojalá hubiera pasado eso. Pero desafortunadamente me alcé victorioso nuevamente. No pude moverme de mi lugar por el miedo. Sabía que habría una muerte pronto. Y me aterraba la idea de que esa persona fuera yo mismo. El organizador me llevó el dinero hasta donde yo estaba. Él me miró aterrado por lo que me preguntó si estaba bien. Yo solo salí corriendo del lugar dejando aquella aberración en el sitio. Estaba siempre alerta. Hasta ahora ningún deceso pensaba. Tal vez sea mañana me decía a mí mismo. Cuando llegué a mi casa abajo de la camioneta y para sorpresa mía. Veo aquel animal parado en frente de la puerta de mi hogar. Bajo temeroso. Y este se aparta de la puerta. Me dispongo a abrirla solo para revelar que mi mujer yacía en el suelo con la boca llena de espuma. Rápidamente me dirijo a ella y la tomo entre mis brazos. La abrazo con mucha fuerza y trato de reanimarla. Pero es inútil. Ella ya no tiene pulso. Tómalo como un regalo. Eliminé a la persona que tanto odiabas. Disfruta de tu dinero amigo mío. La extraña voz terminó la frase con una macabra risa. Que se apartaba a lo lejos poco a poco. Alzo la mirada solo para ver a aquel gallo perderse al cruzar la puerta. Rápidamente me levanto para ir tras de él. Pero este ha desaparecido. Después de esa horrenda noche. La vida para mí no volvió a ser igual. Jamás olvidaré la tragedia que atraje. Jamás olvidaré aquel diabólico ente que me manipuló para saciar su sedesangre. A costa de mi propia felicidad.